El excelente del atleta Balear, el más ligero de todos ellos, que viene de triunfar en Londres esta fin de semana. Vamos a anunciar el quinto premio que lo va a entregar José Luis Enrico, en representación de la compañía Peverry. El premio se va a quedar en Madrid, Roberto Herrán, quinto clasificado. Vamos a ser Luis Enrico, en representación de la compañía Peverry, hace entrega de esta quinta posición, con el sofeo acreditativo. Vamos a anunciar desde la cuarta posición, cuyo premio va a entregar don Jesús Galito, en representación de la empresa X-Force. Y si está el señor Jesús Galito, está el cuarto clasificado, Castilla y León, Antonio Huerta. Vamos a ver los tres primeros clasificados, ya saben ustedes que el tercer clasificado nos representará en el Arnold Amateur Classic el año que viene y a la excepción esta tarde. Y el premio lo va a entregar don José María Forte, en representación de la compañía Peverry Nutrition. El tercer clasificado se queda también en Madrid, Carlos Asensio. La segunda plaza, el premio lo va a entregar don Rubén Castelló, en representación de la compañía Abix. Y el trofeo se va para Valencia, Antonio Morales. Y el premio lo va a entregar a don Rubén Castelló. Gracias, damas y caballeros, permítanme anunciar el nombre del vencedor desde Cataluña, Ángel Niguera. Excelente, el competidor catalán, que se convierte hoy aquí en profesional. Después de su cuarta plaza en Estados Unidos de Nardo, que va a ser la segunda plaza en Londres, en el Líster Olympia Macer. Hoy le tendremos como profesional, compitiendo junto a los grandes hombres, en el segundo Líster de Europa Pro. El aplauso para nuestro vencedor, Ángel Ligueras. Aplauso para Antonio Morales, también nuevo profesional. Aplausos para Antonio Morales, también nuevo profesional. Aplauso para Antonio Morales, también nuevo profesional. Aplausos para Antonio Morales, también nuevo profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos con Sonia Matt en el stand de Wader y bueno, queríamos primero preguntarle a ver qué objetivos tienes este año. Bueno, pues me estoy preparando ahora mismo para competir en el campeonato del mundo de la NAC Internacional y bueno, nos quedan ya solamente ocho semanitas a ver qué tal. Gracias. Bueno, tú eres ya campeona del mundo de body fitness realmente. Bueno, la categoría... Fitness atlético. Fitness atlético, perdona. Sí, en la NAC, bueno de hecho ya hemos coincidido muchas veces en campeonatos y todo. Sí. Y bueno, qué más puedes ganar porque realmente si lo has ganado ya, ¿qué quieres repetir? Bueno, nos queda el Mr. Universo pero es que tenía ahí monillo aún y bueno, sabes que esto cada año es un reto más porque realmente no compites por un título sino por superarte a ti mismo y bueno, ese es mi reto. Muy bien. Te deseamos lo mejor evidentemente, te vamos a seguir. Lo que pasa que también me gustaría saber un poco, bueno, veo que estás con tu nuevo sponsor, ¿no? Wader. Sí, la verdad es que bueno, estoy súper contenta porque se portan genial conmigo. En cuanto a productos, pues para mí son muy buenos productos, me suplemento con vitaminas, glutamina, batidos de proteínas y todo esto, pues que siempre te van a ayudar a la hora de luego coger ese puntito muchísimo mejor. Bueno, pues nada, solo desearte lo mejor y seguiremos tu carrera competitiva como hemos hecho hasta ahora, pero bueno, cuerpos perfectos, estamos contigo y te deseamos muchos éxitos. Venga, muchísimas gracias. Bueno, amigos de Cuerpos Perfectos, estamos aquí con Carlos Asensio y la verdad que después de esta primera parte del campeonato, el Open que daba acceso al carnet profesional, a los dos carnet profesionales, masculino, de culturismo, nos hemos quedado sorprendidos, sinceramente, el público incluido, por la imagen que ha mostrado este gran atleta, que en su primera aparición en IFBB prácticamente, ha dejado un sabor de boca que va a dar mucho que hablar. Carlos, ¿cómo estás? Pues bueno, contento después de un montón de años sin competir en IFBB, aunque sí he seguido compitiendo como culturista, pues contento de mi reaparección, me hubiera gustado un peldaño o dos más arriba, pero bueno, ha estado bien. Bueno, la verdad que se han dado dos carnet profesionales, pero objetivamente, ahí tamaño por tamaño, cuerpo, físico, teníamos, para no despreciar a nadie, tres carnets, o sea, realmente tres carnet profesionales. Los tres estabais, muy difícil decidir quién era el número uno y el número dos. Te has quedado fuera, pero como aquel que dice, por la prórroga y por penaltis. Bueno, no sé si te habrán dado la noticia, pero no he quedado.